Hola gente, espero que se encuentren todos muy bien. En esta oportunidad les traigo la nómina de la selección argentina para los partidos clasificatorios rumbo a Qatar 2022 del mes de noviembre. Así que sin nada más que decir, pasemos a revisar la nómina por guachos trasandinos. Comenzando con los arqueros, fueron convocados Emiliano Martínez del Aston Villa de Inglaterra, Juan Musso del Atalanta de Italia, Franco Armani de River Plate y Federico Gómez Gerdt de Tigres. Continuando con los laterales, los laterales derechos convocados fueron Gonzalo Montiel del Sevilla de España y Nahuel Molina del Udinese de Italia. Y los laterales izquierdos citados fueron Marcos Acuña del Sevilla de España y Nicolás Tagliafico del Ajax de los Países Bajos. Siguiendo con los defensores centrales, fueron nominados Cristian Romero del Tottenham de Inglaterra, Nicolás Otamendi del Benfica de Portugal, Lucas Martínez IV de la Fiorentina de Italia, Germán Petzela del Real Betis de España, Lisandro Martínez del Ajax de los Países Bajos y Gastón Ávila de Rosario Central. Pasando los volantes fueron convocados Leandro Paredes del Paris Saint Germain de Francia, Rodrigo De Paul del Atlético Madrid de España, Giovanni Lo Celso del Tottenham de Inglaterra, Guido Rodríguez del Real Betis de España, Ezequiel Palacios del Bayern Leverkusen de Alemania, Nicolás Domínguez del Boloña de Italia, Enzo Fernández de River Plate, Cristian Medina de Boca Juniors, Thiago Almada de Vélez Arfil, y Matías Suole de la Juventus de Italia. Los externos por derecha convocados fueron Lionel Messi, Ángel Di María del Paris Saint Germain de Francia, Ángel Correa del Atlético Madrid de España, Santiago Simón de River Plate, y Ezequiel Ceballos de Boca Juniors, y los externos por la izquierda nominados fueron Nicolás González de la Fiorentina de Italia, y Joaquín Correa del Inter de Milán de Italia, y finalizando con los delanteros fueron convocados Pablo Dybala de la Juventus de Italia, Lautaro Martínez del Inter de Milán de Italia, y Julián Álvarez de River Plate. Y el once titular que podría presentar el profesor Scaloni para el partido versus Uruguay sería el siguiente, con Dibu Martínez en portería, línea de cuatro con Molina como lateral por derecha, pareja de centrales Romero y Otamendi, Acuña como lateral por la izquierda, paredes como pívote defensivo y dos interiores de Poli y Lochelzo, Di María como externo por derecha, González como externo por la izquierda, y como centro delantero Lautaro Martínez. Así que nada, pues gente, espero que les haya gustado el video, agradezco mucho que lo hayan visto, Agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo, también me ayudarían bastante si comparten este video. Déjenme en los comentarios qué les pareció la nómina del profesor Scaloni, y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima, cuídense harto, los quiero caleta, besito, besito, chao, chao.